Tirar petardos durante las fallas se convierte sin duda en una de las diversiones más típicas de estas fiestas. Sin embargo, un mal uso de la pirotecnia provoca la mayor parte de las lesiones, que suelen ser quemaduras y se producen sobre todo en las manos, cabeza, cuello y ojos, además de producir graves lesiones auditivas. El hecho de que sea una práctica tan popularizada aumenta su peligrosidad, ya que tanto adultos como niños la suelen practicar normalmente sin ningún tipo de protección. Los profesionales recomiendan la necesidad de la protección ocular con gafas protectoras, ya que uno de los mayores problemas es el impacto de partículas de pólvora en la córnea. El oído es otra de las partes más afectadas. Si nos explota un petardo cerca de él, es muy probable que el daño a nivel interno sea inmediato, ya que la intensidad es máxima y la distancia mínima. Es importante mantener toda la distancia que podamos, siendo la última opción, la de utilizar protectores auditivos. Por todo esto, el profesional de enfermería reclama que se haga un uso responsable de la pirotecnia.